Te amo Matamos a dos cristianos Las cosas están muy calientes Nos vemos en la noche No olvides que te necesito Siempre me trataron diferente Como si no fuera parte de la familia ¿Quién habla? Tú me bautizaste como Jack Jack no existe Yo lo inventé Ella es nuestra mamá Y nos quiere matar Está loca Voy a descubrir a quién te hizo esto Te lo prometo Esos creen que todo se arregla con dinero No son buena gente Así es que entre más lejos mejor Si me ayudas te prometo Que va a ser la última casa A la que me meto a robar ¡Vete! Voy a sacar ¡Hernán! Espejito, espejito ¿Quién es la más hermosa? ¿Quién es la más hermosa? ¡Aaah! 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 ¡Aaah!